qué tal esta historia o one shot no me pertenece créditos a su respectivo autor o autora algo que quedó aclarar es que si no he subido vídeos es por el simple motivo de que estoy trabajando en un leyendo ya lo verán en esta semana que viene algo más que puedo decir es que espero que se lo pasen bien y los saludos en que están pasando en pantalla recuerden que todos los links de lo que utilizo está acá abajo en la descripción como si quieres un saludo solo tienes que pedirlo en el comentario fijado perdón para un futuro de historia de un one shot que tal vez va más adelante sin más que decir espero que estén tranquilos y que disfruten el capítulo hola a todos sean bienvenidos a mi nuevo fanfic en esta ocasión y tras un largo mes de pausa les traigo un one shot para pasar el tiempo mis otros trabajos multi chapters ya vendrán en esta ocasión es un viejo one shot reeditado donde naruto termina en el universo marvel y con scarlet twitch como su pareja espero que lo disfruten empatía naruto x avengers valles pide y legend crossover cuando anda maximov cayó en la locura debido a sus poderes mutantes que podían modificar la realidad no fue solamente el no más mutantes y su efecto sobre las probabilidades lo que afectó a una gran parte de la población del planeta tierra sino que esa especie de energía residual producto de la magia del caos tenía que redirigirse hacia algún lado esa solución se transformó en la batalla del siglo venido de otro mundo entre dos personajes poderosos como naruto uzumaki y kaguya o tsuzuki y todos los héroes allí presentes se vieron comprometidos en la misma los telépatas aprendieron rápidamente lo que sucedía e informaron a los demás de la contienda por lo que prestaron su ayuda al guerrero de cabellera rubia la batalla fue bestial y lamentablemente hubo víctimas fatales entre los héroes sin embargo kaguya pudo ser derrotada cuando el doctor estrangela exilió al limbo en un último esfuerzo antes de morir mientras la diosa se encontraba debilitada poco tiempo después gary chodron fue elegido hechicero supremo a pesar de las pretensiones de peligrosos personajes como victor bondo el mundo finalmente se enteró de lo que sucedió y naruto uzumaki fue presentado ante el mundo por el capitán américa y convertido en miembro de los avengers con el correr del tiempo naruto tuvo que adaptarse a la nueva vida ya que por alguna razón estaba imposibilitado de volver a su mundo de origen y no le quedó otra que desearle buena suerte a sus antiguos amigos que por lo menos ahora iban a estar a salvo tras la locura de la guerra shinobi finalmente con ayuda de wolverine que entendía japonés o al menos ese era el idioma que aparentemente naruto hablaba y se instaló en nueva york naruto estaba impresionado por el nuevo mundo la tecnología y las personas con poderes especiales le llamaban la atención seis meses después naruto se encontraba recostado en la cama de su propio cuarto en la mansión de los avengers y pensaban todo lo que había sucedido en ese tiempo su adaptación al nuevo mundo y como incluso los enemigos resultaron ser diferentes tal como la invasión es cruel o las fuerzas de aniquilación de anilus a las que pudieron derrotar apenas gracias a la intervención de los novakors y sin embargo lo que más le molestó fueron las llamadas mafias kingpin silverman e ameriad y demás le recordaban a gatoyes o le enojaba por ello una de las primeras cosas que hizo para adaptarse fue tratar de eliminarlos y por ello se juntó con spider-man daredevil y puniser entre otros tras derrotarlos se sintió tan satisfecho que por momentos olvidaba que se encontraba en un mundo lejano y sin poder a sus amigos sin embargo lo que más le llamó la atención fue como trataban a la mujer mutante llamada wanda maximoff al principio no entendía pero luego spider-man le explicó lo que había sucedido y los poderes de la mutante y que naruto pensando en su infancia como hinchuriki podía entender el desdén por la carga y se fijó como misión convertirse en su amigo y tratar de hacerla sentir mejor en su hogar estarían sorprendidos de su maduración pero ya mucha agua había pasado por debajo del puente y supuso que con la edad y la experiencia vivida le dieron perspectiva sobre la vida un año después naruto volvía a estar recostado en su cama pero esta vez no en la mansión avengers sino en su propio departamento y no estaba solo a su lado yacía el cuerpo de su amante y esposa la bruja escarlata naruto y wanda comenzaron por charlar a pesar de los murmullos y las miradas acusatorias naruto hablaba de su mundo y ella de su vida como mutante y avenger comían y paseaban como si de una cita fuese aunque al principio no lo veían así al menos hasta uno de los comentarios del antorcha humana en su afán de ser gracioso a partir de entonces naruto y wanda comenzaron a sentirse raro el uno con el otro hasta que finalmente el rubio tuvo el coraje de pedirle una cita y wanda aceptó gustosamente la primera vez fueron al cine pero se aburrieron rápidamente y decidieron disfrutar de la pacífica y por suerte no tan calurosa noche la segunda vez decidieron ir a cenar y naruto cuido mucho sus formas tal como iruka se había quejado en el pasado pero para su suerte wanda estalló en una carcajada cuando le contó sobre ello así volvieron a estar juntos y sin que nadie pudiera hacerlos sentir los incómodos era común verlo agarrado de las manos y con wanda reclinando su cabeza sobre el hombro ya que se sentía sumamente tranquila cuando estaba con el rubio luego llegó el gran día cuando en frente de todos le pidió matrimonio y ella lo besó apasionadamente sin importar las consecuencias y para sorpresa de los presentes para el momento de la boda la mayoría había perdonado a wanda y asistieron a la boda fue considerada perfecta excepto porque ultrón atacó justo en ese momento pero los avengers pudieron detenerlo antes que arruinar a la ceremonia en conclusión de alguna forma el no más mutantes cambió la vida de ambos y eso era lo que reflexionaba naruto en esa mañana por otro lado tampoco dejaba de admirar a su esposa quien seguí dormida tras la larga jornada nocturna de sexo que tuvieron naruto sonrió y agradecía por esa mujer que amaba tanto el rubio no tenía ganas de levantarse en esos momentos así que simplemente abrazó a su esposa y cerró sus ojos para tratar de dormirse nuevamente a todo esto el vigilante observaba silenciosamente los acontecimientos fin primera edición 20 de noviembre de 2017 revisión definitiva 14 de febrero de 2021 se corrigieron faltas de ortografía bueno con esto me despido por el momento muchas gracias nos vemos en la próxima actualización saludos espide y legend no